¡Alema! 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 ¡Las de Reino Santa Argentina! ¡Que tiemblen, que tiemblen, que tiemblen los machistas! ¡Que América Latina será toda feminista! ¡Alema! 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 ¡Que nos gusta por nacer! ¡Y nuestro castigo! ¡Es la violencia que no ves! ¡El patriarcado es un juez! ¡Que nos gusta por nacer! ¡Y nuestro castigo! ¡Es la violencia que no ves! ¡Es el suicidio! ¡Y unidad para el asesino! ¡Es la desaparición! ¡Es la violación! ¡Y la culpa no era mía, ni dónde estaba, ni cómo vestía! ¡Y la culpa no era mía, ni dónde estaba, ni cómo vestía! ¡El violador eres tú! ¡El violador eres tú! ¡Del al 단uter worth! ¡Es la violenciaAN! ¡Es el detalle a mamá! ¡XXXXXXO!!! ¡OULTURRA VELORA ENDRO! ¡Y los rapadores! ¡Y los rapadores! ¡Y los rapadores! ¡Instituciones! ¡Y los rin invadeos! ¡Y los gobernadores! El presidente, las iglesias, el violador eres tú, el violador eres tú. El presidente, las iglesias, el violador eres tú, el violador eres tú, el violador eres tú. El presidente, las iglesias, el violador eres tú, el violador eres tú, el violador eres tú. ¡Viva el feminismo! ¡Que va a vencer! ¡Que va a vencer! ¡Viva el feminismo! ¡Que va a vencer! ¡Que va a vencer! ¡Que va a vencer! ¡Que va a vencer! Porque no todos tienen el valor de subir A mí me hubiera gustado mucho haber participado Pero como dije, no todos tienen el valor Pero en serio cuando lo vi me gustó mucho, mucho La dedicación y el esfuerzo que hicieron Al poder juntar a todas las chavas Y subirse a las tarimas Y hacer que la gente captara el mensaje de la situación que hemos estado viviendo Yo leí los carteles de las chavas que han desaparecido Y que ya tienen años que no se sabe respuesta acerca de ellas En serio, quiero que su familia tenga mucha fortaleza y esperanza Es muy feo no tener información de un familiar en mucho tiempo También quiero que sepan que si un día una de nosotras llega a faltar También vamos a hacer lo que sea para tratar de encontrarlas Para eso es todo esto Que si una de nosotras llegara a faltar Siempre vamos a luchar por justicia Y en serio, muchas gracias por haber hecho esto Y dar a entender el mensaje ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!